Bueno, ya aquí oficialmente ya entró lo de foam y yo todavía no acabo, así que ahorita les voy a hacer un mini, mini, cómo voy a decorar, les enseño mi casa. Esta es la área normalmente donde decoro, o sea, no me voy tanto a los cuartos, nada más el baño y este, pero el baño, pues ya se los enseñé previamente ahorita donde comenzamos. Entonces, esto lo decoré hace como una semana, tuve que doblarlo así porque Alfredo lo alcanzaba y lo jalaba y pues no iba a ser la de ahí, ¿verdad? Nada más puse esto, tengo algo otras cositas, no sé si vaya a dejar la mesa, pero ahorita la van a ver si así la dejo. Compré esta otra veladora, todavía ni le he prendido, huele delicioso, esa madera y Alfredo se la descompuso, luego la vamos a pegar porque el vecino, nuestro, ¿cómo se dice? El que nos renta la casa nos va a regañar. La tela ahí está tan normal, ahorita a ver qué le pongo, creo que no le voy a poner nada porque puse unas pequeñas cositas y los chiquillos lo primero que hicieron fue quitarla. Así se ve ahorita nuestra chimenea, nunca la prendemos y Isaías le quitó la puerta de ahí, así que adiós chimenea. Voy a quitar esas cosas y ahorita decoro la mesita, los cojines, nada más tengo ese cojín naranjita, pero creo que también lo voy a quitar, el juguete del bebé. Por aquí tengo estas mesitas, no sé si voy a poner algo, les digo que en realidad no sé qué voy a hacer este año porque todo me están tirando, todo ellos. Esas cosas que acabo de comprar vamos a salir de viaje, así que las necesito, me las voy a llevar estas cosas y unas cosas, pero para otoño aquí ya nada compré. Estas nomás fueron unas compras que hice, toallas, cosas, productos femeninos y acá están las cosas de... Oh, y esta parte aquí también, ahorita ando viendo lo del shampoo, no me vean eso, aquí así dejé en la mañana como está, ahorita voy a limpiar. Estas son las cositas que puse allá abajo de la tele y les pareció chistoso que era como una bici, así que andaban paseando las bicis. Aquí está esto, pero ahorita van a ver, voy a limpiar, ahí ya estaba poniendo lo del shampoo, así que por eso tengo un de este tiradero, ando lavando, tengo esa ropa ahí medio secando y ya ahorita aquí a ver qué pongo, me llegó la decoración del cumpleaños del bebé. Voy a poner algo en esta mesita, ¿qué voy a poner? No sé, pero bueno, entonces acompáñenme a dar una mini limpieza y enseñarles cómo voy a medio decorar de otoño. Esas cosas ya les puse en los otros videos las cosas nuevas que compré, esto ya lo tenía, así que ya nada más voy a reacomodar esto. A ver dónde, lo de la mesa, pues no creo porque pues, o no sé, a ver qué hago, ahorita a lo mejor le cambio a aquellas y pongo aquella cosita en otro lado. Pero ahorita vamos a ver, voy a poner un poquito más de luz porque está bien, bien, ay, no vaya a encandelarlos tanto. Voy a empezar y ya les enseño al final cómo queda todo muy bonito. Ya en el otro video les había enseñado de las cositas que había comprado, nada más compré estas toallitas. O sea, esto es para la cocina, estas las agarré para el baño, ya le puse algunas bolsitas. Este también para el baño, las toallas, estas, esas toallitas para secarse las manos. Esto es como aerosol, algunos jaboncitos. Y esa vela la quería poner en, en, por ahí en la mesa, ahorita a ver dónde la pongo, pero este, este tapete también, eso fue de Chille Maxx. No me acuerdo qué de esto compré en Ross, qué compré en Ross. El bote, creo que el bote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo menos, ya me quedó así. Solamente con las velas ahí, sin prenderlas, huele ya bastante a calabazas. Entonces, espero que mis invitados no se vayan a marear. Pero, pues, así quedó el bañito. ¡Suscríbete al canal! Ya anduve limpiando como loca, ya nada más me falta esa sección ahí, lavar esos trastes, acomodar eso de lo del shampoo. Y ya creo que va a quedar mi casa, ahorita ya nada más termino eso rápido y les enseño todo cómo quedó. Bueno, aquí en la cocina solamente dejé esas toallitas, ya no tengo más aquí en la cocina, más, o eso es del shampoo, más que esa partecita, nada más ahí, cuando estábamos súper mega delgados, mi esposo y yo. Nada más puse esa vela y ya sé de este de bendecidos. Así está. El bañito, pues, ya se los había mostrado. Nada ha cambiado, sigue igual. Solamente puse esas toallitas, aquellas toallitas también y este tapete, que este ya lo voy a dejar así regular, pero, pues, le combinó naranjita. Como que me gusta el naranja en la decoración, no sé por qué. Ya les había enseñado dónde compré todo esto, así que este es el baño de las visitas y, pues, lo que decoré. Por acá nos fuimos en el comedor, mejor cambié eso, creo que se ve mucho más bonita así. Yo pensé que tenía miles de decoraciones de otoño, pero no las tenía, o sea, esto era todo lo que tenía, así que así es como quedó mi de este comedor. La velita la dejé donde mismo, aquí no puse nada porque les digo que quiero guardar las cosas, entonces. Entonces, ay, Dios mío, ya les vine a grabar, pero déjenme quito esto de aquí porque había puesto a secar la sobrecama acá en la sala. Ahí dejé nada más esas tres calabacitas, ya no sabía dónde ponerlas porque son las de vidrio y no quiero poner ahí nada en la mesita porque les juro que lo van a tumbar. Entonces, nada más, me he acomodado un poquito las fotos, ya saben que eso es lo de siempre. Por acá nada más le puse esos cojines que ya tengo, de hecho, que tres años con ellos y mis cobijitas, porque siempre tengo para cuando vengan y se acuestan a ver alguna película que estén bien cómodos y calientitos. Por aquí nada más dejé esa veladora. Por este lado pasamos por aquí, nada más dejé aquí los dos ciclistas. Esa pequeña calabaza creo que la iba a dejar por aquí, nada más que la puse para detener el celular. Por acá nada más tengo esta velita. De hecho, no es para nada de otoño, pero le puse este moño que venían unas cosas y creo que combinó perfecto. El control ahí siempre se queda porque, bueno. Entonces, por este lado nada más tenemos la entrada y puse esta cosita así, pero no me termina de gustar. No sé qué voy a poner, voy a buscar algo más. Yo creí que tenía otro, pero lo perdí, el otro pecolote. Y nada, pues aquí nada más estábamos mi esposo y yo en otros tiempos, ya son tres años de esas fotos. Y pues ya, así quedó mi casa, la decoración de otoño. Me tardé mil años, pero esto es lo más que llega a mi casa de decoración. Es así nada más porque yo ya saben que es más cosas. Entre menos limpie, mucho mejor. Entre menos limpie, mucho mejor. Entre menos limpie, mucho mejor. Y pues ya es aquí, les dejo la decoración de lo que fue de otoño. Así que espero que les haya gustado poquito, pero sencillo y tranquilón porque tengo chiquillos. Y no, esa es excusa porque les digo que normalmente se han de ver mi casa. Así de simple, nunca nada más, nada menos. Mi cama, nomás le puse un gather a cojín, pero es verde, es verde pino. Y ya no decoré nada ya, a lo mejor si agrego luego les digo, pero yo creo que ya no, porque ya hasta aquí llegué yo con mi otoño. Muchísimas gracias, Diosito los bendiga y nos vemos en la próxima.